...que me llegó un mensaje de Diego Merritt. ¿Y qué dice Diego Merritt? Me dijo que si ganamos, pues ahí sí le da y un besito a la Sue. ¿Eh? ¿Sue lo quiere, pues? Eso me dijo él, güey. Ya, estamos listos entonces. Hasta el martes usted puede votar. O sea, hasta mañana. ¿Perdón? Sue quiere hablar. ¡Ay, señor! Eso se va a descontrolar. Cuando Sue habla, una no se entiende y el otro... ¿Qué le va a decir a Diego Merritt? Porque, ojo, yo no soy Diego Merritt. No, no, no. Es porque John habló que se apoyan para que ellos ganen. Va a pedir a Annalie matrimonio. John quiere pedir matrimonio a Annalie, dice eso. Le pregunto algo. Vamos a ser más claros. Si Charro y Churro ganan porque el público los apoya, Felipe va a lavar los autos de los presentadores con luz. ¿Usted estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad a Diego Merritt y darle un besito si es que ellos ganan? ¿Todo para que el público vote por ellos? ¡Sí! Sí. ¡Qué bueno! ¡Vote, Bolivia! ¡Vamos, que se puede! ¡Sí! ¡Me debe uno! ¡Vote, vote, vote, vote! ¡Qué buena noticia! ¡Y Felipe, ¿por qué no haces eso con mi hija? ¡Oh, güey! ¡Qué lindo! Espérase, espérase aquí. Algo quiere decir mi querida y favorita en la ciudad del equipo. ¡Ahora todos! ¡Ahora todos! Annalie. ¡Obvio, vamos a apoyarlos a ellos ya que el tío José es un tortillero! ¡Tortillero! ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Se prefiere la batidora? ¿Se cree que la familia tiene derecho? ¿Cómo? Tiene derecho, tiene derecho. No, siempre sí o sí. Él tiene derecho como Jan que no se quiera casar. ¡Ah, yo ya no digo! ¡Ya estamos listos! ¡Esa bueno! ¡Mejor atentos porque vamos a competir!